En honor a las últimas hazañas que está haciendo el Melgar, he decidido hacer un video entero hablando acerca de su historia, de cómo se fundó el club y de cómo logró llegar hasta donde está ahora. Y por cierto, todo lo que van a ver en el video es verídico, ya que toda la información la he sacado de la página web oficial del club. Ah, y una cosita más, esto va a ser como una línea de tiempo, ya que solo repasaremos los años importantes en los cuales ocurrieron hechos relevantes en la historia del club. Así que, ahora sí, empecemos. Bueno, el FC Melgar fue fundado el 25 de marzo de 1915, cuando por iniciativa de un grupo de jóvenes arequipeños, reunidos en aquel entonces Parque Bolognesi, que actualmente se llama Parque Dujamel, decidieron reunirse y decidieron fundar al Juventud Melgar, así se llamaba al inicio. Ya unos meses después decidieron cambiar el nombre a FC Melgar. Y bueno, de esa forma comenzaría la historia del FC Melgar. Ahora nos pasamos al año de 1964, cuando es en este año que el club rojinegro, o sea, el Melgar, se proclamaría campeón de la primera división de Arequipa, siendo así este uno de los primeros grandes trofeos que logró ganar el club en toda su historia. Ahora nos vamos al año de 1966, cuando en ese entonces ocurrió un hecho bastante icónico, diría yo. ¿Por qué? Porque en ese entonces el FC Melgar llegó a enfrentarse a nada más y nada menos que al Santos. Pero no era cualquier Santos, ya que en ese entonces en el Santos militaba nada más y nada menos que Pelé. Así que sin duda esto es un hecho bastante recordado y bastante icónico en toda la historia del Melgar. Y bueno, yo sinceramente también me sorprendí al ver esto, porque no lo sabía hasta que empecé a indagar. En ese mismo año, el Melgar fue invitado a formar parte de la primera división de Perú. En ese entonces el campeonato se jugaba con 14 equipos y el Melgar terminó el campeonato en el octavo puesto. Y debido a las bases del campeonato, lamentablemente, el Melgar tuvo que descender. Y ahora nos trasladamos al año de 1971, cuando en este año el Melgar saldría campeón de Copa Perú. Por lo cual, como ustedes sabrán, automáticamente todos los campeones de Copa Perú van a la primera división de la liga peruana. Y en ese entonces el Melgar se proclamó campeón de Copa Perú de una manera bastante sufrida, diríamos. Ya que para que el Melgar salga campeón necesitaba tan solo de un empate o una victoria. Y en ese entonces le tocaba enfrentarse al Colegio Nacional de Iquitos. Y el partido se vino cuesta arriba para el Melgar, ya que el Colegio Nacional de Iquitos les logró anotar un gol a finales del primer tiempo. Y el partido se mantuvo así un gol en contra del Melgar hasta el minuto 88 más o menos. Cuando el Melgar lo logra empatar de manera agónica y de esa forma se proclamaron campeones. Y desde ese entonces el Melgar no ha vuelto a descender, se ha mantenido firme y absoluto en la primera división de la liga peruana. Ahora nos vamos al año de 1981, cuando en este año el Melgar se hizo un campañón. Logrando ser campeones de la primera división y además logrando su clasificación a la Copa Libertadores. Ahora nos pasamos al año de 1998, cuando en este año el Melgar participaría de un torneo bastante raro, bastante extraño que en la actualidad no existe. Se trata de la Copa Conmebol. Y no es la Copa Conmebol Libertadores, sino solo la Copa Conmebol, las sillas secas. Un torneo que la verdad tenía un formato un poquito extraño, sinceramente creo que está para un video entero. Pero de todas formas se los menciono para que quede ahí. Ahora pasémonos al año de 2014, un año ya más cerquita a la actualidad, en el cual en este año el Melgar saldría campeón nacional del torneo de reservas. Demostrando así que pues el Melgar ya tenía muchos prospectos en ese entonces. Luego un año siguiente nada más, en el 2015, el Melgar saldría campeón del torneo clausura. Y teniendo de nuevo como protagonista a Bernardo Cuesta, quien sin duda ya se convirtió en un ídolo y leyenda en el club de Melgar. Para el 2017, el Melgar saldría campeón del torneo de verano y además se clasificaría a la Conmebol Libertadores del año 2018. Para el 2018, el Melgar saldría nuevamente campeón del torneo clausura. Y sin duda, esto demostraría que el Melgar estaba ya desde entonces arrasando con todos sus partidos y títulos. Y bueno, ya nos vamos a la actualidad, al 2022. Donde obviamente el Melgar ha salido campeón del torneo de apertura y además ha logrado su clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana. Derrotando al Deportivo Cali 2 a 1 en Arequipa. Y así también, bueno, se despidieron del DT Néstor Lorenzo, quien tomará las riendas de la selección colombiana. Y bueno, hasta ahora, en todo lo que va del año, el Melgar ha hecho campañas impresionantes, ha hecho partidos maravillosos. Y ha dejado el nombre del Perú en alto. Esperemos que el Melgar pueda ganarle al Internacional de Porto Alegre. Y así pueda clasificarse a las semifinales. Solo queda esperar y bueno, siempre apoyar a Melgar, gente. Bueno, así seas de la Alianza, de la U o de algún otro equipo. Creo que todos deberíamos unirnos y apoyar a Melgar para que pueda lograr la ansiada clasificación. Y bueno, gente, por mi parte eso ha sido todo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Obviamente la historia de Melgar es muchísimo más extensa. Yo he contado las partes importantes nada más. Pero bueno, si quieren que lo cuente más a detalle, pues podría ser en otro video. Pero eso sí tomaría más tiempo todavía. Duraría más minutos el video. Y yo quise hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan entenderlo de la mejor manera. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Cuídense y yo los veo en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. Chau.